Aleluya Aleluya Ángeles, cantemos una voz, alabados y el Señor Por su amor eterno y su fidelidad, alabados y el Señor Con la música de toda la creación, alabados y el Señor Al Dios de mi alabanza cantaré, al Dios de mi alabanza salmodearé Delante de sus ángeles danzaré, delante de sus ángeles me gozaré Con gritos de fúbilo lleguemos ante él, ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Lleguemos a una con el coro celestial, ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Coros de serafines y querubines, dominaciones y potestades Tronos y virtudes, principados y arcángeles Todos los ángeles, alabados y el Señor ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, alabanza al Rey Altísimo, el Señor es el único Dios, honra y gloria al Dios Santísimo, Él es digno de todo honor. Nuestro Dios es llave, el que es, el que era, el que será. Nuestro Dios es amor, si vivimos vivamos para Él. Están lavándole, como los ángeles. ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? Asamblea Santa, alza tu clamor, alabado sea el Señor. Con los ángeles cantemos una voz, alabado sea el Señor. Por su amor eterno y su fidelidad, alabado sea el Señor. Con la música de toda la creación, alabado sea el Señor. Al Dios de mi alabanza cantaré, al Dios de mi alabanza salmodearé. Salmodearé, delante de sus ángeles canzaré, delante de sus ángeles me gozaré. Al Dios de mi alabanza cantaré, al Dios de mi alabanza salmodearé. Delante de sus ángeles canzaré, delante de sus ángeles me gozaré. ¡Viva Dios! ¡Viva Dios! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. ¡Viva Dios!